Ya no te quiero mujer, por prieta y cucarachas Y porque tienes, las orejas como ya de mis tamas Ya no te quiero mujer, por prieta y cucarachas ¿Qué es prieta y cucarachas en México? Y porque tienes, los dientes como jaguar Y ella me dice que las hilachas y las muchachas naranjas, dulce ni machichona ni mal limón Se quita con la tolia y el café con tenedor Ahí viene tu marido, borracho y perdido La miedo de los perros, trancado por los perros, es por tu amor No lo vayas... Prieta también en mi país es morena ¿A qué se refiere? Prieta y cucarachas yo creo que... ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Sí ¡A qué se refiere! Prieta y cucarachas Pero suena fuerte, ¿no? Porque tienes... Mis amigos de México que me digan qué significa prieta y cucarachas en México Los dientes como jaguar Y ella me dice que las hilachas y las muchachas naranjas, dulce ni machichona ni mal limón Se quita con la tolia y el café con tenedor Ahí viene tu marido, borracho y perdido La miedo de los perros, trancado por los perros, es por tu amor ¡A su madre! La miedo por los perros, borracho y mojito 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 Para poder entender lo que significaba banda móvil Mira, sabroso Para disfrutar, más que nada esa música es para disfrutarla Para sentirle... Bailar un poquito... Prieta y cucarachas